En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del sábado 16 de octubre de 2021. Celebramos en la Iglesia la memoria de Santa Edith Víquez, religiosa, y Santa María, Margarita, Santa Margarita, María de Aracoque, Virgen. La liturgia está tomada del libro de la Carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, versículos 13 al 16. En el Salmo 104, el Señor se acuerda de su alianza eternamente. Y el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículos 8 al 12. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, podrá ser perdonado. Pero, al que la fe de contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los conduzca a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta palabra del día de hoy, el Señor nos está dando a conocer que nosotros debemos reconocerlo delante de todos, delante de toda la humanidad. Porque solamente cuando nosotros lo sepamos reconocer, podemos estar en la piel, sintonía con Él. Y Él nos va a reconocer también delante de la presencia del Padre. Sepamos nosotros reconocer a Jesús aquí en la tierra. Y lo reconocemos en el hermano pobre, en el hermano enfermo, en el hermano necesitado. Y por eso, mi querido hermano y hermana, en este día imploro tu gracia de bendición y sanación por todos nosotros, para que nosotros sepamos conducir hacia el encuentro del Señor, hacia el templo. Allí se nos habla en la sinagoga, aquí en el campo de nosotros, en el templo del Señor, en el lugar de oración, en ese lugar de encuentro con Él, para que podamos estar allí unidos en el amoroso. Que nosotros sepamos dejarnos guiar por la fuerza del Espíritu de Dios. Al dejarnos nosotros guiar por el medio de la fuerza del Espíritu de Dios, vamos a encontrar, mis queridos hermanos, en el camino de la salvación. Ese camino que nos va a llevar a nosotros a vivir ese encuentro que el Señor quiere de ti y de mí. Dios Padre de bondad y misericordia, imploro tu gracia de bendición, de sanación, por nuestros hermanos enfermos, para que tú los bendigas, para que tú los sanes, para que tú les des la salud corporal y espiritual. Y a todos los que en este día les están regalando un año más de vida, te pido, Padre, que los bendigas, que los acompañes, los protege, los libres de todo mal y peligro. Y a todos nosotros que hemos seguido en línea en Sagrada Palabra, bendícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.